Si el cobre fuera chileno, la educación sería gratuita. Con esta frase, los estudiantes de la Confech y secundarios realizaron un banderazo frente a la sede de la minera Anglo American. A propósito del aniversario número 41 de los años desde que el cobre fue nacionalizado, cerca de 100 estudiantes desplegaron una bandera para pedir por una educación gratuita. El presidente de la Fech, Gabriel Boric, declaró al diario La Tercera que el cobre no va a durar para siempre y que por lo tanto hay que aprovecharlo y asegurarse que la gente pueda desarrollarse a través del conocimiento.